Estudio de Arquitectura Así que por favor les pido que se coloquen en el Golfo como corresponde La gente que no, la persona que no lo tenga colocado no voy a bajar de la formación Sea blanco, amarillo, negro, violeta, de la raza que sea porque siempre dicen que no hay discriminación Sea mujer, sea hombre no me interesa nada Porque si a esa persona que le digo que se va que no se coloquen en el Golfo no le interesa el otro Bueno, yo le voy a enseñar a que se interese por el otro Así que empiecen a tomar conciencia por favor de lo que está pasando Señor, estoy hablando Estoy hablando Así que por favor señores empiecen a mostrar colaboración especialmente en el transporte público Este es el peor lugar de contagio A ver si lo entiendo Mi transporte público es el peor lugar de contagio Y esto que estoy haciendo yo no lo tendría que hacer Va más allá de lo que yo me funcione Es más, cuando subo las formaciones hasta abro las ventanas O sea que ustedes no lo hacen tampoco Tienen calor no pueden respirar siempre y no abren las ventanas Que esto se van a acordar de mí y espero que no llegue dentro de dos meses un mes y pico para que se llegue a la segunda hora espero que no sea así y especialmente a los jóvenes no se vayan a cualquier lado piensen en sus padres piensen en sus abuelos porque se van a divertir dos minutos y después van a terminar van a terminar con mucha suerte en un hospital con respirador artificial pero piensen que él se va a hacer dos no porque el respirador que ya los tubos los destruye por dentro los despluye por dentro así que por favor tomen conciencia de lo que está pasando un día un día y Oh la el yo la